Ilustre. Le escribo corto pero con la cabeza como una olla express, porque sigo aprendiendo muchísimo sobre la reconstrucción de la historia. Desde que empecé con el libro, escucho y leo a muchos biógrafos. Miro con lupa los detalles que escogen y cómo los cuentan. Tengo la sensación de que muchos biógrafos quieren crear superhéroes, personas que siempre hablaban como si estuvieran en una tribuna, individuos intachables que nunca soltaban un joder. Pero yo creo que eso es un fail. A mí me encanta descubrir al humano que hizo cosas admirables, pero al humano. Por eso busco escenas, diálogos coloquiales. Ahí están los personajes que me enamoran, los cotidianos. No es fácil. En los documentos hay poca información del día a día y mucho de discursos, actos, solemnidades. Habrá que escarbar con más empeño.